¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy le quiero arreglar los rayones que tenga el carro. Ahorita se los muestro. Quiere como llover, pero la lluvia no puede ser un impedimento para hacerle cosas chéveres a nuestros autos. Entonces, empecemos. Va a ser arreglarle los tres rayones que el carro tiene que les mostré la vez pasada. Entonces, este es uno, que acá hay dos piezas, le vamos a arreglar estos dos. El bumper lo tiene dañado totalmente porque esto está como arrugado acá. Aquí tiene, acá tiene. O sea, el bumper toca pintarlo en su totalidad, vea. Aquí. Y finalmente, otro rayón que tiene, creo que la vez pasada no se los mostré, es esto. Miren, acá tiene. Y la bombita de acá está un poco deforme. No sé si en el video alcanza de la ver. Sí, si se alcanza a ver. Miren que está un poco deforme ahí. Entonces, esas son las tres cosas que le vamos a arreglar al carro el día de hoy. Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Voy a, vamos a ir a talleres a ir preguntando cuánto cuesta los tres rayones, ¿no? Son tres piezas. A ver, hasta donde yo sé, cada vez que uno tiene un rayón en un carro le tienen que pintar la pieza, pues si uno quiere que quede bien, ¿sí? Entonces, son tres piezas, porque son tres rayones en tres partes distintas. En la Nissan, como tal original, pues, vale entre millón y millón doscientos. Yo el otro día estuve cotizando, carísimo. Entonces, vamos a buscar un taller que, ay, dan un año de garantía, ¿no? Entonces, vamos a buscar un taller en el cual, pues, nos pinten el carro y, pues, para que ustedes también se enteren cuánto cuesta y cuánto se demora, porque recuerden que son tres rayones, son tres piezas, no es solo una. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Bueno, resulta que ya estuve averiguando cuánto vale y si sale más económico que, pues, el taller Nissan como tal. Bueno, fui a un lugar muy fino aquí, reconocido en Bogotá y me cobran ochocientos cincuenta mil por las tres partes y se demoran tres días. Obviamente, esto llegue siendo caro. Entonces, fui a otro taller. Lo dejan en trescientos sesenta mil pesos, o sea, es mucho más barato las tres partes y que se demoran los mismos tres días. Fui a donde otro señor a otro taller, obviamente de menos calidad, me cobró cuatrocientos veinte mil pesos y se demora cuatro días. Y fui a donde otros y cobraban quinientos cincuenta mil y se demoran cuatro días de nuevo. ¿Listo? Entonces, se demoran entre tres y cuatro días. Y los costos varían entre trescientos sesenta mil, siendo lo más barato, y ochocientos cincuenta mil pesos. Si ustedes lo quieren hacer original, vale entre millón y millón doscientos. Otra cosa es que todos dan un año de garantía, inclusive en el taller de trescientos sesenta mil. Ah, no, mentira, es un taller que me cobró quinientos cincuenta mil, me dieron que me daban seis meses de garantía. O sea, que, entonces, ya quedaron eliminados. El hecho de que den garantía, pues, uno dice como, bueno, me dice, bueno, la pintura, pues, va a quedar aceptablemente bien, o sea, va a quedar del mismo color y todo, porque si dan garantía, pues, porque va a quedar del mismo color, eso relaja un poco. Pero el problema, digamos, el taller de trescientos sesenta mil se ve tentador, ¿sí? Y de pronto trabajen bien, porque dan un año de garantía, ¿sí? Y hasta me dieron que es que me daban el carro polinchado. Pero el problema es que uno no sabe, o sea, si uno nunca vio a ese taller y solo pregunta y ya, pues, está el factor riesgo de que de pronto, como toca los cuatro días allá, pues, de pronto se le lleven una pieza al carro o algo así. Ahora, obviamente, no sé, tal vez sí sea gente honrada. Lo que pasa es que uno en estos países, en Colombia y la Ciudad Bogotá, pues, uno ya viene como medio un poco asustado, ya uno está como precavido, ¿sí? Entonces, pues, por eso también da un poco como de cosa, ¿no? Entonces, pues, el taller que me dio más confianza fue el de ochocientos cincuenta mil, porque es un taller que tiene redes sociales, todo, o sea, es un taller grande, bien. La Nissan también me da confianza, lo que pasa es que es muy caro. Voy a ir a mi mecánico de confianza, que es el que yo le mando, el que me tiene el carrito ahí como medio aceptable mecánicamente. Él es buen mecánico, entonces voy a ir allá a ver qué tal, a ver cuánto cobra. Yo creo que estoy entre mi mecánico de confianza y el taller de ochocientos cincuenta mil. Entonces, voy a ir allá y les digo, ¿listo? Bueno, les cuento que ya llegué acá al taller de mi mecánico de confianza. No, ya hablé con él y me dijo que, me dijo algo que no me había hecho nadie de otro taller, ni siquiera los de la Nissan, y era que había que polinchar el carro, ¿sí? Para que se viera bien la pintura, porque si uno no lo polincha ahí mismo, va, queda diferente el color de la pintura, ¿sí? Y más como son tres partes, es algo importante. Cuando es solo una pieza, de pronto no es tan importante, pero cuando son tres piezas, es importante o si no va a quedar como parchudo la pintura. Queda un pedazo más blanco que otro, pues en mi carro. Ustedes tienen verde, pues un pedazo más verde que otro, queda como raro. Y entonces, bueno, ahora hablando de la parte fea que es el costo, el costo está mediano, 550, me lo dejó a mí, pues por ser mecánico de confianza, eso en realidad valía como 600 mil pesos, o 650 con todo y polincha, es algo adicional que ningún otro me daba. Ah, creo que el de 360 mil, pero ese estaba raro, ese estaba raro. Pero en cambio, por 600 mil pesos no está nada mal y es, bueno, son las tres partes con una persona de confianza. Entonces, pues yo siempre les recomiendo a ustedes que así el costo sea un poco más elevado, vayan a un sitio de confianza. Si ustedes no tienen un sitio de confianza, entonces pues vayan a un sitio que ustedes vean como fino. Hoy es lunes, no sé ustedes cuándo vean este video, pero hoy es lunes, por la tarde, me lo entregan hasta el viernes por la mañana. Bueno, o sea, son cuatro días sin carro, entonces pues nada, pues les mostraré cómo queda el carro al final, yo creo que va a quedar perfecto. Vamos a mirar, a montar Transmilenio mientras tanto. Entonces nos vemos el viernes, ya les muestro. Una última cosita, se me olvidó decirles cuál es el proceso. El proceso es, le van a echar como martillo para sacarle los golpes que tiene, le echan martillo. Luego lijan. Y luego le echan una pasta especial para que no se vaya a caer la pintura y quede bien aérea y después sí le echan como tres capas de pintura. A cada pieza, tienen que repetir el proceso con cada pieza. Bueno, imagínense que hoy estaba yo tranquilo en mi casa, relajado, y es miércoles por la mañana. Y de repente me llamaron del taller a decirme que el carro dice que ya estaba listo. Bueno, entonces demoraron dos días menos de lo que yo esperaba y pues de lo que me dijeron inicialmente. Así es muy chévere. Entonces, pues bueno, vamos a mirar a ver cómo quedó el carro. Allá nos vemos. Bueno, ¿quieren ver algo bello y bonito? Miren, miren cómo acaba de quedar el carro. O sea, quedó perfecto. Miren y verán, ya les muestro. Miren, 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 miren. Bueno, como se pudieron dar cuenta, sí quedó el carro. Quedó perfecto. Quedó como si hubiera prácticamente salido el concesionario. Eso es lo bueno de ir a un taller de confianza Un taller bueno A no ser que ustedes no tengan un taller de confianza Si no tienen un taller de confianza Todavía que busquen un taller bueno Que se vea bien Y pues obviamente que no sea el más barato Pero pues aquí también se rompe un mito Y es que dicen como Hay gente que dice Eh huevón, yo solo llevo mi carro A lugares originales de la marca del carro Porque si no me lo dejan mal No, miren que no, miren que sí quedó perfecto Quedó muy bien Y a mitad de precio Porque acuérdense que en el concesionario Valía entre millón y millón doscientos Esto costaría seiscientos mil pesos Si ustedes lo mandaran a hacer Entonces vale prácticamente la mitad del precio Y queda perfecto, ¿listo? Si te gustó este video Regálame un like También recuerden comentar aquí abajo Fierreros Ustedes que le harían a este carro Que sería lo siguiente que le harían a este carro Y yo miro y pues vamos mirando a ver Recuerden también compartir este contenido Este proyecto Nos vemos en el próximo video De cosas divertidas sobre carros Bye Chau 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 Chau